¡Amor, cuidado! ¡Amor, cuidado! ¡Quiero bajarnos! ¿Estás bien? Sí. ¡El arenal! ¡Líbralo! ¡Sáltalo! ¡No sé qué es un arenal! ¡Es una trampa de arena! ¡No de más! ¡Tengo todo el pie sobre el acelerador! ¡Hay otra trampa por aquí, en el hoyo tres! ¿Qué? ¡El arenal! ¡Un arenal! ¡Qué arenal! ¡Cuidado! ¡Con atención! ¡Botos! ¡Dáquense de aquí! ¡Mueve ese camión de helados ahora! ¡No! ¡Muévete tú! ¡Quítate! ¡Somos policías de Bay City! ¡Date prisa! ¡Toma el dinero! ¡Te veo en la marina! ¡Si son policías, identifíquense! ¡No tenemos identificación! ¿Y tu arma qué? ¡Rápido, corre! ¡Vámonos, rápido! ¡Ahí viene! ¡Esos dos insisten en perseguirme! ¡Alto, alto! ¡Adiós, héroes! ¡Rápido! ¡Al embarcadero! ¡Tienes un poco ahí! ¡Sube! ¡No, pero tengo una idea! ¿Y ahora qué? Ahora tomamos este auto y aterrizamos en ese bote. ¿Quieres estrellar mi auto contra su bote? No, quiero aterrizar en ese bote. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No puedo hacerlo! Es increíble. Arriesgo mi vida con tal de atrapar a Rizzi. Ahora sales con que no puedes hacerlo. No soy un cobarde. ¿Sigues llorando? No estoy llorando. Esto es diferente. Es por mi madre. Siempre me decía que... Este auto era demasiado para mí. ¿Eso te dijo? Que tenía ocho cilindros. Tal vez tenía razón. Oye, mírame. ¡Mírame! Yo no soy tu madre. Soy tu compañero. ¡Así que hazlo! ¡Hazlo! Oye, las cosas pueden salir mal en cualquier segundo. ¡Fíjate en el camino! ¡Escúchame, Ken! Si no lo logro, esto, lo nuestro, fue... Fue grandioso. Ha sido lo mejor. Ya deja de hablar y concéntrate en el bote. No es un bote. Es un yate. ¡Infelices! ¡Es una broma! ¡No puede ser! ¡Por poco caen en el yate! Ay, gracias por decírmelo. Si no me lo dices, no me doy cuenta. Es bueno tenerte a mi lado. Deberíamos rescatarnos. ¡Estás loca! ¡Infeliz! ¡Qué buen plan! ¿Qué esperabas? Ibas muy rápido y nos alejamos del yate. El auto tiene muchos caballos de fuerza. Voy a rescatarlo. ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡Starsky! ¡Aún no se ha ido al fondo! ¡Starsky! ¡Alto! ¡Espera! ¡Maldición! ¡Escúchame! ¡Se fue! ¿Sí? ¡Se acabó! ¡Pero es mi auto! ¡Ya lo sé, amigo! ¡Ya lo sé! ¡No puedo creerlo, querido! ¡Fue increíble! Sentí como mi adrenalina... Tú y yo, amor, somos un muy buen equipo. ¿No lo crees? Y esto es solo el principio. Podemos ir mucho más lejos, querido. ¡Me siento tan emocionado!